Transformame Señor con tu Espíritu Transformame Señor con tu Espíritu Transformame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Lávame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Transformame Señor con tu Espíritu 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 La Eucaristía, la única materia en la tierra que sabe a eternidad. Emaús Radio, lugar de encuentro con el pan que es Jesús. Viático de nuestro camino, alimento que fortalece nuestra fe. La Eucaristía, la única materia en la tierra que sabe a eternidad. La Eucaristía, la única materia en la tierra que sabe a eternidad. La Eucaristía, la única materia en la tierra. La Eucaristía, la única materia en la tierra. La Eucaristía, la única materia en la tierra. Y la única materia en la tierra. 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 Entraré tu presencia en libertad. Con su amor el Espíritu me lleva a todo de la gracia. Para donar, para parar, sin al costigo adorar. Libre soy, libre soy para entrar. Entraré, entraré, entraré a tu presencia. En libertad, por su amor el Espíritu me lleva. Al trono de la gracia. Para donar, para parar, sin al costigo adorar. Libre soy, libre soy para entrar. Señor Jesús. Sabemos cuánto lo sabes. El discípulo amado la va a manifestar. Cuánto le dices es. Tanto amado salvado. Te envió a su único Hijo para que todo el que crea en él no pereza. Si no tenga vida en él. Hoy abaricemos Jesús. Deseablos, anhelablos. Y así como estamos reunidos en familia y en casa. Celebres tú con vosotros. Y esa cena de Pascualdad. Levanti de San Juan lo ha manifestado. Y habiéndolos amados al extremo del Espíritu. Por querer no ser amados que sirven a Jesús. Así como saqueo, te abrimos las puertas de nuestra casa. Entra en revolución. Entra en cambio. Entra en perdizio. Entra aquí. Entra en v Shayna. Entra in v Shayna. Entra, amados y de ixodos. No solo evitamos adelante. Entra en life. Entra en... Entra en... A su presencia, en libertad, con su amor, el Espíritu te lleva al trono de la gracia. Para adorar, cara a cara, si a Dios vivo, adorar, libre el sol, libre el sol, para entrar. Hacemos nuestro acto de fe, decimos todos, creo en ti Jesús, creo en tu presencia en el Santísimo Sacramento del Altar. Creo en tu pasión dolorosa, creo en tu muerte y resurrección, creo en tu ascensión a la casa del Padre. Creo en tu infinita providencia, creo en tu infinita misericordia, creo en tu infinita bondad. Creo en tu infinito perdón, creo en tu infinita presencia, creo en tu infinita misericordia, creo en tu infinito poder. Creo en tu infinita sanidad, creo en tu infinita sanidad, creo en la libertad que mi vida le quieres dar. Sagrado corazón de Jesús, Señor Jesús de la misericordia, Santa María de Guadalupe, Reina de México. Santísima Virgen de Dios, Santísima Virgen de los Santos. Santísima Virgen de Dios, Santísima Virgen de los Santos. Santísima Virgen de Dios, Santísima Virgen de los Santos. Santísima Virgen de Dios, Santísima Virgen de los Santos. Santísima Virgen de los Santos. Santísima Virgen de los Santos. Tan cierto que cuando le ama el reto, su Espíritu es a mí. Su Espíritu es a mí, está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le ama el reto, su Espíritu es a mí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Si tú quieres no puedes sentir, no puedes sentir, no puedes sentir nada de ese mismo instante, no puedes sentir dentro de tu corazón, no puedes sentir que me siento del mal que tienes, Jesús está aquí. Si tú quieres no puedes sentir, santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir. Santo eres, santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir. Santo eres, santo, 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 s Hoy imploramos, anhelamos, sentir, experimentar, vivir tu presencia en estos momentos de tribulación, en estos tiempos de incertidumbre, te reconocemos y alabamos. Te glorificamos, Señor, que el quinto y alabado sea tu presencia, tú que estás presente en el santísimo sacramento de la tierra, vivifícanos, fortalecenos, inflámanos con el fuego de tu amor, inflámanos con tu presencia. Inflámanos con tu poder. Señor, que tu presencia, sacra de un plano real, llegue a todos nuestros hogares, a todos los hospitales, llegue a todos los corazones, de quienes hoy estamos preocupados, pero por fe, llegue a todos los hogares, de aquellos a quienes han perdido ser amados, por las circunstancias de ser. Tu presencia, Señor, tu presencia, tu presencia de paz, tu presencia de santificación, tu presencia de perdón, tu presencia de amor. Bendito que la paz, bendito que la paz se hace. Bendito que la paz, 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 bendito que la paz Jesús está aquí, estás aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando llegamos, Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando llegamos, Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Dios está aquí, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Dios está aquí, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Dios está aquí, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Isabel, llena del Espíritu Santo, llena de ese fuego ardiente, exclamó y profesó en la fe. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a ver? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de pozo de mi Señor. Capítulo 6, verso 48 de San Juan. Jesús nos ha dicho, yo soy el pan de la vida. Él es la vida hecha pan para nosotros. Imploremos la presencia del Espíritu Santo, que mueva nuestros corazones, que mueva nuestra fe, para que nosotros podamos reconocer la presencia de Dios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus pies. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus pies. Ven Espíritu Santo, llena los corazones venena los corazones. Ven Espíritu Santo, llena los corazones. Ven Espíritu Santo, llena los corazones. Ven y llena hoy mi ser, ven y llena hoy mi corazón. Ven y llena hoy mi corazón, ven y llena hoy mi corazón. Ven y llena hoy mi corazón, ven y llena hoy mi corazón, ven y llena hoy mi corazón. Ven y llena hoy mi corazón, ven y llena hoy mi corazón. Ven y llena hoy mi corazón Te Espíritu hoy Asobe, asobe Ríos de agua viva Asobe, asobe Asobe Ríos de agua viva Asobe, asobe Asobe, asobe Ríos de agua viva Asobe, asobe Asobe Ríos de agua viva Asobe Asobe Asobe, asobe Ríos de agua viva Asobe 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 Sanado eres tu Señor digna tu presencia Santo eres tu te alabamos y te reconocemos Santo tu Señor mi Rey estás tu frente a mí Santo eres tu Santo Santo tu Señor mi Rey estás tu frente a mí Santo eres tu Salvador mi amor Santo eres tu por el sol te vive el costo viene en todo que me doy mi vida y mi adoración que no me doy mi vida lo que me doy mi vida lo que me doy mi vida Santo 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 tu Señor mi Rey es tu frente a mí Santo eres Dios Salvador Santo tu Señor mi amor mi amor Santo mi amor 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 Santo mi amor mi amor mi amor mi amor santo 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 Santo, oh Señor, libre, estás junto a mí, santo eres yo. Agradezcamos a Jesús, su presencia viva, agradezcamos que se ha querido quedar con nosotros llenos de poder. Sabemos Jesús que estás bien, lleno de poder y de gloria, te agradecemos por la vida. Te agradecemos por la salud. Sabemos que estás aquí. Sabemos que estás bendiciendo nuestros hogares. Sabemos que estás fortaleciendo nuestras economías. Sabemos que estás dando pan a la rienda. Sabemos que estás dando deber al ser bien, sanando al enfermo. Sabemos que estás levantando al caído, recitando a los muertos. Dando esperanzas a quien la ha perdido. Señor Jesús, vivo y poderoso. Estás tan cerca. Hoy no estás lejos. Cada vez más cerca de nosotros. Sentimos, sentimos tu presencia y vivimos tu presencia. Jesús, vivo y poderoso. Jesús, vivo y poderoso. Estás tan cerca. Tan cerca de mí, cantó de a mí. Si vas en lo que pude pensar, Jesús estás aquí. Tan cerca de mí, cantó de a mí. Mucho más que lo que pude pensar. Cuando llega tu presencia, cuando siga y llora tu ausencia. Pero yo te adoro escondido, hago la forma del mar. Jesús vivo y poderoso, estás aquí. 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 ¿Qué hacemos? nos invitas como tú nos amas también nos invitas en nuestro prójimo en el mal necesitado a veces pensamos Señor que tenemos poco para dar pero eso poco de nuestras manos eso poco de nuestras vidas tú lo multiplicas así como la multiplicación y el milagro de los padres podemos decir pero que es esto para darlo a la gente sin embargo Jesús tan solo nos invitas a amar a entregarlos a poner nuestra vida en tus manos y tú la multiplicarás con tu madre recibimos Señor recibimos tu presencia con lo que somos con nuestras miserias con los dones que has puesto con nuestra pobreza con esa riqueza que eres tú recibimos Señor recibimos Señor recibimos Señor recibimos Señor con todo lo que tú pusiste en mí con todas esas ganas de vivir con todas mis miserias recibimos Señor con todo lo que tú pusiste en mí con todas esas ganas de vivir con todas mis miserias recibimos Señor con toda la miseria con todo lo que tú pusiste en mí con todas esas ganas con todas esas ganas de vivir con todas mis miserias Recídeme con toda la miseria que hay en mí Con todos los deseos de seguir por tu camino Ilumina el sol y el mundo de la oscuridad Se dice que la de ti venida hasta la muerte Recídeme con toda la miseria que hay en mí Con todos los deseos de seguir por tu camino Ilumina el sol y el mundo de la oscuridad Se dice que la de ti venida hasta la muerte Hoy es tiempo de dar a manos bien Hazlo y se confió Brilla hasta consumirse Brilla hasta consumirse El sol y el mundo de la oscuridad Por tu camino El sol y el mundo de la oscuridad Cuando estamos abatidos Cuando sentimos que ya no podemos Dios Salta en nuestro lugar Con el pueblo de Israel Cuando eres clave Pues Señor Jesús también nosotros somos esclavos En miedo de la incertidumbre De la enfermedad y pecado Y aun cuando tú nos has amado hasta el extremo A veces como el pueblo te hizo para reclamar Vamos Vamos a llegar a lo mucho que nos ha dado Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar a lo mucho que nos ha dado Vamos a llegar a lo mucho que nos ha dado Vamos a llegar a lo mucho que nos ha dado Vamos a llegar a lo mucho que nos ha dado Vamos a llegar a lo mucho que nos ha dado Vamos a llegar a lo mucho que nos ha dado Vamos a llegar a lo mucho que nos ha dado Vamos a llegar a lo mucho que nos ha dado Vamos a llegar a lo mucho que nos ha dado Amada en tu nombre, Dios en el Señor, levanto mis manos, cielos o dos. Amada en tu nombre, Dios en el Señor, levanto mis manos, cielos o dos. Amada en tu nombre, Dios en el Señor, levanto mis manos, cielos o dos. Amada en tu nombre, Dios en el Señor, levanto mis manos, cielos o dos. Amén. Amada en tu nombre, Dios en el Señor, levanto mis manos, cielos o dos. Amada en tu nombre, Dios en el Señor, levanto mis manos, cielos o dos. Amada en tu nombre, Dios en el Señor, levanto mis manos, cielos o dos. Amada en tu nombre, Dios en el Señor, levanto mis manos, cielos o dos. Rey de la creación, por siempre le daré, y por cada el Señor, gloria y majestad, y por cada el Señor, gloria y majestad, y por cada el Señor, gloria y majestad, y por Dios, gloria y majestad, las bendiciones gloria y majestad, y por cada el Señor, gloria y majestad, y por cada el Señor, gloria y majestad, y a tu perdición y a tu perdición y a tu perdición y a tu perdición. Quiero amarte, señor, por supuesto que no. Están fuertes sobre mí De solo lo tocaré No está cayendo a mí Están fuertes sobre mí Mis manos levantaré De solo lo tocaré No está cayendo a mí Están fuertes sobre mí Sonando heridas Cantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí No está cayendo a mí Están fuertes sobre mí Mis manos levantaré No está cayendo a mí Están fuertes sobre 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 mí No está cayendo a mí No está cayendo a mí Están fuertes sobre 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 mí Amén. Amén. Amén.